Nuevo León y Tamaulipas Recuerdo al gran Chitocano De la ciudad de Reynosa Lo balacéan por la espalda Porque no era poca cosa Filomeno Villanueva Nativo de Nuevo León Lo mataron por la espalda Fue su compadre traidor De ese rancho de la piedra Les menciono a los del fierro Esa familia valiente Que a nadie le tiene miedo De Villagran, Tamaulipas Yo no olvido a los estrellas Los que viven tienen fama Otros se fueron con ella Guadalupe, Villanueva También viene a mi memoria Él fue otro gran pistolero También ya tiene su historia Otros grandes pistoleros Que existen en mi región Son de apellido Cantú Son de China, Nuevo León Son de China, Nuevo León Adiós todo Tamaulipas Y también mi Nuevo León Terminé ya de cantarles Los grandes de mi región Son de España, Nuevo León Son de España, Nuevo León De la familia Son de La iglesia Son de España, Sarra